Seguimos con más información aquí en nuestro segmento de noticias. Bueno, se está escuchando por estos últimos días y una noticia que nos alarma, sobre todo al interior profundo del país, en la zona rural, ante la posible llegada de una inmensa manga de langosta que está en el sur de Corrientes, llegando casi a Feliciano. Bueno, allí tanto Senasa como Inta se encuentran trabajando en el tema. Bueno, la presencia de Paraguay, Porformosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, ¿llegará a Entre Ríos? Bueno, el contacto es ahora con el ingeniero agrónomo de Senasa que nos está gentilmente dando estos minutos, Pablo Flores. Pablo Flores, ¿cómo le va? Buenas noches, Luis, por aquí de Canal 2 los saluda. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bien, Pablo, coméntenos cómo está la situación, bueno, la llegada de la langosta que hace días, prácticamente unos 10, 15 días, se está hablando y mucho sobre el norte del país, pero que avanza hacia la zona litoral. Así es, sí, más o menos, bueno, se tiene un reporte de Paraguay que ingresa, y después pasa a lo que es la provincia de Formosa, Chaco, y después a lo que es Santa Fe, el norte de Santa Fe, y luego ingresando a lo que sería Corrientes, a la altura de una aldea de Goya, un poco más arriba, y después, bueno, ese ingreso hace en el sentido nord-oeste a sud-este, hasta la localidad de, cercanías a la localidad de Estauce, ahí en Corrientes. Bueno, actualmente se encuentra en esa zona, y personal de Senasa también está realizando los monitoreos correspondientes en el lado de Corrientes. En el lado de Entre Ríos, lo que hemos hecho es armar lo que se llama grupos de trabajo, estamos participando en lo que es Senasa, INTA, la provincia, y los municipios en cada localidad. Eso es lo que nosotros llamamos, son los puntos satélites, tanto en La Paz, en Feliciano, y en San Jaime. Y sería un móvil que se va moviendo en diferentes lugares, que esto estamos realizando como Senasa, brindando la información y haciendo el monitoreo de qué es lo que puede estar pasando. Hasta este momento que estamos hablando, la plaga no ingresó a Entre Ríos, está en la zona de Corrientes. Bien, ¿y cuáles son las expectativas que tienen ustedes, o las probabilidades que ingrese la langosta a Entre Ríos? ¿Son muchas? Por lo menos, o sea, hay varios factores que nos están jugando bien, gracias a Dios. El viento, por ejemplo, en estos momentos estoy justamente viendo el tema de los radares, está de sur hacia norte, y a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y también hay el tema del frío, o sea, está bajando la temperatura, hay unas pequeñas lloviznas, bueno, todos esos factores ayudan de que la langosta se desplace hacia nuestra provincia. Bien, y en el caso de que no ingrese a nuestra provincia, ¿qué destino podrían tomar esa manga de langosta que llega del norte? ¿Con estas condiciones del viento, con estas temperaturas, con esta llovizna? Es que justamente esto es el día al día. Por ejemplo, las condiciones que les estoy nombrando son en este momento. Mañana, bueno, hay que uno seguir haciendo el monitoreo tanto de las condiciones climáticas y de la manga si ingresa a las provincias. Primero si se levanta, o sea, y eso se va en el horizonte. Después de hacer el seguimiento. Pero bueno, estos días, según lo que voy viendo los reportes meteorológicos, las condiciones para nuestra provincia, gracias a Dios, son favorables. Siempre está con un viento hacia el norte y con temperaturas descendiendo. En el caso de que la temperatura desciende y llega a frío, ¿qué es? ¿Cuál es el comportamiento de la langosta? ¿Viaja o se queda? No, va a estar ahí, está sentada, se queda en ese lugar. ¿Y qué hace allí? Y está ahí alimentándose con lo que tenga y esperar al momento preciso de acuerdo a las condiciones y seguir el rumbo. Generalmente siempre nos estamos llevando por los vientos. Claro. Ejemplo que pasó en la zona de corriente, bueno, el día 21 estuvo en Saute también, pero después ya para el 22 se fue hacia el noreste a una localidad de Perugorria y de ahí bajó para el día 23 al mismo lugar donde prácticamente se encuentra ahora. ¿Cuántos kilómetros por día en el caso de que las condiciones estén buenas como para que la langosta se mueva? ¿Cuánto puede recorrer diariamente? No, no, eso va a depender mucho de los vientos y las temperaturas que en este momento estén. Por ejemplo, lo que les comenté, ahí se desplazaron casi en este día 40 kilómetros, después otros 40 para el sur, pero sé que en la zona de Santa Fe y Norte vinieron a mayor velocidad. Y en este tramo, por ejemplo, de corriente se desplazaron más o menos 14 kilómetros por hora. Claro. ¿Cuáles son los riesgos que tienen los campos a la hora de llegar a esta langosta? ¿Qué cultivos hoy por hoy están en riesgo, si es que llegue la plaga? Y los cultivos, bueno, que se encuentran acá en la zona, que hay algunas gramíneas que tienen acá o también las mismas pasturas de los campos ganaderos, básicamente eso sería del tema de los cultivos. Por ahí no se toma mucha dimensión porque en estos últimos tiempos, o sea, lo que se está viniendo es que se están asentando en lugares de difícil acceso, o sea, en montes naturales. Pero hay lugares donde se asentó y bueno, el productor hizo los tratamientos que podía hacer, porque también una manga no es un grupo de langosta, son unas cuantas, es muy considerable la cantidad. ¿Y qué tiene, cómo la miden ustedes? ¿Qué superficie abarca una manga de langosta de este tipo que está llegando? Sí, pero también eso es variable, porque uno puede en ese momento, puede dimensionar de un determinado tamaño, después se achica esa manga y se vuelve mucho más ancha, o sea, no es que hay algo parejo que va o uniforme el desplazamiento, es muy movedista en el tema de los vuelos. ¿Es una sola manga? Hasta ahora lo que tenemos es una manga, una sola manga. Bien. ¿Y qué tiempo lleva de reproducirse la langosta? También, esto va a depender del tema de la alimentación y también ahora el tema lugares, claro, exactamente las condiciones, pero también lugares donde nuestra provincia es un lugar de postura, más de postura sería lo que sería La Rioja o Catamarca, esos lugares. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los otros factores de riesgo? Más allá, obviamente, que lo más peligroso y lo más importante son la pastura de los animales, de la gente, bueno, de campo. La visibilidad en ruta y demás, ¿está peligroso, no? Sí, es muy concentrado, muy densa la manga, sí, va a ser, y va, seguramente que les va a pegar en el paragolpe y, bueno, ahí se les va a comenzar a pegar todo el tema de las langostas. No hay forma de impedir, no hay barrera que pueda hacer el hombre para detener este, el paso de la langosta, ¿no? O hay funciones... Bueno, fíjate que, bueno, como les comentaba, es una manga que nosotros tenemos conocimiento que ingresó de Paraguay. Ahora, yo en este momento no le puedo decir si empezó la manga cerca al límite con Argentina, no sé hacia dónde, pero si estamos nosotros como Senasa siguiendo esa manga desde el ingreso a lo que sería Argentina, que entró por Chaco, Formosa, esta Santa Fe y después entró a Corrientes. Y acá en Entre Ríos nosotros estamos en un sistema de alerta, pero, bueno, haciendo un seguimiento. Tampoco es una alarma que tenemos que azar. Claro, claro. ¿Qué historia recuerda de este tipo de ataques de langosta, ingeniero? Sí, sí. Anteriormente hubo acá en Entre Ríos, en la década de los 50, 60, una gran invasión de langostas. Justamente yo estoy recorrido, en estos momentos estoy acá en la zona de Feliciano, recorrir todo lo que es la costa del río Paraná también, haciendo otros monitoreos sobre tu cura. Y cuando uno habla con la gente, y sobre todo gente que tiene sus años ya, a uno le comentan qué es lo que hacían. Claro, claro. Bueno, por último, no se puede combatir, ¿no? De acuerdo al movimiento, ustedes decían que la están siguiendo y demás, pero bueno, ¿tiene el productor una forma de combatir las entidades como ustedes, como INTA, ¿tienen alguna posibilidad o en la provincia de Corrientes, o en este caso Entre Ríos, de poder tener la posibilidad de combatirlas, sea con aplicaciones o en algún sistema de esto, o no? Sí, 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 ahí, pero acá también, o sea, uno cuando hace el tema de alguna aplicación, si es una manga muy grande, no la vamos a combatir todas, pero alguna parte sí, seguramente. Pero hay muchos factores que se tiene que tener en cuenta acá, las condiciones de dónde aplicar, nosotros, por ejemplo, en el tema de aplicación de esta aérea, si se hace, tenemos que marcar un área que nosotros llamamos blanco y saber ubicar que está la langosta en esa área. Bueno, también no tiene que haber colmena, o sea, son cursos de agua, son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, no es solamente ir y aplicar, nada más. Y además hay diferentes maneras, pueden usar, algunos tal vez se han hecho también aplicaciones aéreas, otros han usado algún tipo pulverizador solamente en los agambrados, o han usado también algunas mochilas, o sea, son muchos factores que uno tiene que analizar, para ese momento. Hay también productos, nosotros, por ejemplo, los que hemos armado, los grupos satélites que llamamos en cada uno de esos lugares, que es La Paz, Feliciano y San Jaime, tienen un manual de langosta, donde ahí, bueno, especifica la langosta, cómo es, y algunos productos que están habilitados para poder hacer la aplicación. Eso está disponible. Y si el productor, sobre todo en esta zona, si llega a ingresar la primera frente, en toda esta zona, este grupo, este satélite, en cada municipio que se ha armado, está disponible la información. Bien, ingeniero, muy amable por su tiempo, nos aclaró un poco el panorama, ¿qué le recomienda el mensaje al productor? Aquí la langosta, bueno, no respeta producción, no arrasa con lo que venga, pero bueno, ¿qué es lo que le puede dejar como mensaje, si lo hay, al productor? Sí, primero, o sea, que estar, como le digo, en alerta, decisional a lo que estamos tratando de hacer, bueno, alertando, no que, por ejemplo, la langosta venga, el productor esté descansando y al día siguiente, cuando se levanta, va a su establecimiento y resulta que ya la langosta que está toda ahí. El sistema que estamos manejando es la comunicación entre las diferentes partes, sobre todo de cada municipio, todo lo que se encuentra alrededor. Entonces, uno va avisando, bueno, la langosta se va desplazando para tal lugar, esté en alerta y así. Sobre todo el tema de la comunicación y tener claro cómo hacer el tema del manejo o el control de la langosta en los predios, con los productos autorizados y de la manera que uno tiene que también aplicar con todos los recaudos. Claro, claro que sí, claro que sí. Le agradezco mucho, ingeniero, y si, bueno, si no tiene problema, en algún momento, si se considera, lo vamos a considerar, depende del avance, ¿no? Depende del avance de la manga y en el caso de que, bueno, no estamos tan lejos de dónde está, pero si lo podemos estar llamando en algún otro momento, se lo vamos a agradecer, ¿eh? Sí, no, no hay problema. Lo único, por ahí, justamente estamos hablando de tarde-noche, porque yo estoy en el campo permanentemente y por ahí no tengo señal, y bueno, sería el único inconveniente que tuviera. ¿Cómo es la vida ahora en este momento del campo? ¿Con este frío, esta llovizna, ahí en el norte de Entre Rías, no? ¿Cuál es el paisaje? Acá, bueno, hay mucha... Hoy, por ejemplo, lo que es Feliciano, toda la zona norte apareció con mucha neblina. Eso de las 10 a 11 de la mañana comenzó a levantarse, y después, bueno, el frío también, o sea, lo que había temperaturas de 23, 24, hasta 26 grados, en estos momentos hay 14 grados. Claro. Y eso hace también que la langoeste esté ahí, no que pueda avanzar. Y los vientos que están viniendo del sur, dirigiéndose hacia el norte, también nos está favoreciendo. O sea, supongamos que exista temperatura, ¿sí? Para que puedan volar, o sea, levantar esa manga. Pero si tenemos estos vientos, esos vientos se los van a llevar nuevamente para el norte. Claro, claro, claro que sí. Flores, muchas gracias, ¿eh? Sí, momento al momento, como en el ámbito del langostero nosotros decimos, es minuto a minuto, ¿sí? Y hay que hacer el seguimiento. Como el coronavirus, más o menos. Sí, más o menos, sí. Pero con lo otro hay que tener mucho más cuidado, me parece. Hay que tener mucho más cuidado, hay que respetar la distancia, hay que tener todos los cuidados, todo eso. Sin dudas, hay que respetar, sobre todo la distancia, ¿no? El uso de los orejos, la distancia. Bueno, estar con personas que no conozcamos y que hayan venido de algún lugar donde está en circulación el virus. Esas prevenciones, las infección. Eso es que, bueno, comenzamos a vivir de lleno hace tres meses. Hoy, más que nunca, al menos en Entre Ríos, lo tenemos que aplicar, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros también, por eso con el productor, cero contacto. Yo, por ejemplo, también soy referente a lo que es HLV y siempre se tiene contacto lo que es con los cítricos en la zona de la costa de Río Uruguay. Nosotros ahí, por ejemplo, con el productor ahora, cero contacto. Todos los permisos, las entradas, lo hacemos por WhatsApp o por mail. Pero nada de contacto, ni en los documentos, nada, nada. Seguimos avanzando con la tarea, pero bueno, todo esto lo que pasó, nos cambió la manera de cómo actuar, pero las tareas se siguen haciendo. Claro. Y bueno, el productor siempre, el hombre de campo, a veces, esto de la forma virtual. El hombre de campo es bajarse, estar con él, reunir, charlar en el campo y demás, ¿no? Pero bueno, hoy estamos un poco medio complicados con todo ese tema, ¿no? Sí, no, esa es la naturaleza del hombre de campo. Y esa es la esencia, me parece, de ellos. Y tampoco uno, o sea, de alguna manera comienza a explicarle y a darse cuenta que es tanto por ellos y por nosotros. Hay que cuidarlos. Sí, exactamente. Tenemos que cuidar entre todos, entre todos tenemos que cuidarlos. Entre todos, sí. Muchas gracias, Flores. No hay de qué, yo les agradezco. Bueno, estamos cualquiera a disposición de ustedes. Estamos al habla, muchas gracias. El ingeniero Flores de Senasa, aquí en nuestro segmento de noticias, desde el norte, en Trarigano, están monitoreando, junto a Inta, en la provincia, el paso de la langosta, esta manga que llega desde Paraguay, pasando por Formosa, Chaco, se metió en Corrientes, sur de Corrientes, ahora el viento, sur, norte, que está en este momento la llovizna y el frío, hace que no se mueva mucho la langosta, la manga, se va a quedar ahí. Esto es día a día, ahora, ahora se está monitoreando. ¿Hay algunas cosas por hacer del hombre? Sí, pero muy pocas, ante el avance de esto que es una preocupación que tiene el productor agropecuario, o sea, obviamente la producción que sea, porque tanto de cultivos como lo que tiene que ver con el alimento para la vaca de tambo, forraje, bueno, arrasa con todo. Y ojalá, bueno, pueda que vuelva nuevamente y que, bueno, la gente de Entre Ríos no padezca las consecuencias que son realmente lamentables, la del paso de la langosta, como decía el ingeniero, recordando algunas historias, aquellos que la han vivido para nada agradable. Pausa y ya volvemos con más.